En el primer caso nos llega de parte de la señora Josefina Reyes desde el conjunto residencial Buenavirte en Guadirre y la señora Josefina, el tema que quiere presentarnos está relacionado con el cobro por adelantado de los recibos de condominio así como lo denomina ella y nos explica que la manera en que su condominio se lleva a cabo el cobro de las expensas o de los gastos se hace de forma anticipada y cuando a ella le pasan su estado de cuenta ella dice que, bueno, le pasan cuando le dicen cuál es el saldo que tiene le dice que tiene un mes vencido que es el mes que empieza por transcurrir o sea, que ya en este momento tendría vencido el mes de julio aun en cuando no ha terminado entonces la pregunta que ella tiene justamente es cómo se maneja el tema de los vencimientos de las obligaciones si es por mes vencido perdón, si es por mes adelantado ella entiende que su obligación de pagar termina el mes justamente este que se cubra por adelantado entonces creo que hay una confusión que valdría la pena el día conversar con ella y fíjate que hay un término en materia civil que las obligaciones deben ser cumplidas tal y como han sido pactadas si en algún momento la comunidad decidió que por un tema de flujo de caja algunos pagos se van a realizar por la vía de la provisión que sería el término exacto provisionando gastos para poder tener dinero y pagar es muy importante que eso se haya conversado se haya convenido y se quede muy claro que en el aviso de cobro diga cuál es la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de esa obligación de pagar el condominio que no es lo mismo que el mes si yo digo bueno nosotros vamos a pactar en el caso de un contrato de arrendamiento que está prohibido de paz que los pagos van a ser por adelantado eso debe ser una contención debe estar por escrito y todos tienen que estar de acuerdo lo mismo ocurre en un condominio no es lo ideal que se haga a través de provisiones porque resulta un poquito más complicado en la contabilidad pero si usted tiene un buen contador o su administrador es contador es posible que pueda llevar esa relación de la forma más ordenada que se puede explicar por sí sola pero de ser así creo que lo fundamental es que las partes estén de acuerdo y exista claridad y la fecha de pago la fecha de vencimiento de su obligación justamente es la que aparece en el aviso de cobro porque recordemos que el aviso de cobro es un instrumento ejecutivo tiene el carácter de instrumento ejecutivo es como si fuera una letra de cambio es como que si fuese un cheque al portador entonces ese instrumento debe revestir las formalidades de un instrumento ejecutivo y la fecha de vencimiento de la obligación es muy importante no sé si quieras aclararle algo más a la señora Josefina totalmente de acuerdo Tibaire mira bueno esta es la respuesta para usted señora Josefina yo creo que vale la pena que conversarlo con el administrador y que pueda tener muchísima claridad y para eso Elías sabes que hay una hay una solución que yo les recomiendo a todos los condominios y es que puedan elaborar un reglamento de normas internas de control de pagos de cobro una cosa muy sencilla que para cualquier administrador que venga o para los mismos propietarios puedan tenerlo claro ¿no? ¿qué contiene este pequeño reglamento? ¿cómo se maneja el tema de la reexpresión de las deudas de bolívares a dólares por ejemplo? ¿cuál es la fecha de emisión? ¿cuándo están obligados los administradores a rendir informes? tal vez ¿cómo debe ser la estructura del recibo de condominios? hay muchas cosas que gracias a Dios la legislación nos permite reglamentar y creo que si cada condominio tuviese uno esas reglas de juego pues serían mucho más efectivos y evitaríamos que cada administrador que llegue se ponga creativo y haga algo diferente que no sea aprobado por la sanidad de propietarios entonces vale la pena poder trabajar en un pequeño reglamento de normas internas y de control interno en materia administrativa y eso sería una gran solución para todos los condominios de esta manera señora Josefina esperamos haberle dado respuesta a su caso en este en el día de hoy a su vez a su familia y a su familia ¡intelligcks! a su familia ¡ salt وس otra